Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama, hoy les traigo la parte 17 de Naruto Senju, el legado legendario. Este video es completamente creado por mi. Todos los personajes Amasashi Kishimoto. Capítulo 17. Con la graduación de la academia cada vez más cerca, un pensamiento dominó las mentes de muchos de los aspirantes a Genin en qué equipos se pondrían y quiénes serían sus Honin Senseis. Entonces, los 8 que estaban compuestos por Naruto, Inata, Ino, Shikamaru, Choji, Kiba, Shino y Akamaru estaban sentados en su banco favorito en la parte trasera del patio de la escuela, era lo suficientemente lejos como para ofrecer una generosa cantidad de privacidad. El resto de los estudiantes, pero aún dentro del alcance de la audición de las campanas que señalaron la conclusión de su descanso. Choji preguntó mientras comía su bolsa de papas fritas, entonces, ¿tienen alguna idea de en qué equipos vamos a estar este año? Inata, que estaba sentada sobre el regazo de Naruto, recostándola contra su pecho, dijo, bueno, el equipo de mi primo Neji estaba reunido en el formato del hombre con la puntuación más alta y la mujer con el hombre más bajo. ¿Qué gritó Ino mientras golpeaba sus manos sobre la mesa no significaría eso que la frente estaría con Naruto Kuni Kiba? Kiba gimió y dijo mientras tiraba de su cabello con frustración, en serio. Ni siquiera puedo soportar su voz solo yendo a la escuela con ella, imagina si tuviera que estar en el mismo equipo que ella. Incluso Akamaru dejó escapar un gemido de disgusto Inata dejó escapar un leve grumido y dijo, presas fanáticas. Naruto rió disimuladamente que acarició el dorso de la mano de Inata con ternura y dijo, bueno, ese es solo un formato que usan, pero los equipos podrían reunirse de manera que se beneficien unos a otros más que un formato ondulado. Kiba se animó un poco y preguntó, ¿qué quieres decir con eso Naruto? Fue Shikamaru quien respondió a esa pregunta. Lo que Naruto quiere decir es que los equipos se pueden reunir en función de nuestras habilidades en lugar de un arreglo establecido como el primo de Inata. Shikamaru terminó con un bostezo. Shikamaru es correcto, y si quieres y por ejemplo Kiba que Shikamaru, Ino y Choji son el caso perfecto. En cualquier momento cuando tienes un miembro de cada uno de sus clanes en la misma generación, es casi un bloqueo instantáneo para los tres. Formar parte del mismo equipo. Y si mi investigación es correcta, lo más destacado de este grupo son sus respectivos padres. Shikamaru desde su lugar en el suelo mirando hacia las nubes sonrió levemente ante el comentario, al igual que Ino, que miraba amorosamente a Naruto y Choji, que solo estaban comiendo sus papas fritas. Fue cuando Kiba se señaló a sí mismo con los pulgares y dijo, bueno, si va a ser así, estaré en el equipo más increíble de la historia, especialmente porque estoy en él. Shino arregló un poco la posición de sus gafas y dijo, bueno, Kiba-san, si tu escuadrón es fuerte porque estás en él, entonces estoy cuestionando seriamente la integridad de tu equipo. Kiba entrecerró los ojos al estoico Shino y preguntó con tono irritado, oye, ¿qué se supone que significa eso? Naruto se rió entre dientes y respondió por Shino, bueno, simplemente pon a Kiba, aunque estoy de acuerdo en que eres bastante fuerte en lo que respecta al combate directo, pero cuando se trata de tácticos y estrategia, tú eres como lo digo, su par a lo mejor. Kiba solo caminó y cruzó los brazos mientras miraba hacia otro lado con ligera molestia e incluso el normalmente reservado y tranquilo Shino estaba sonriendo entonces, ¿en qué equipo crees que voy a estar entonces Naruto? Voy a voltear si predices que voy a estar en el mismo equipo que el rey Emo y su bufón real. Kiba dijo en una actitud burlona, juguetonamente jugando con los dedos de Hinata, respondió Naruto HMMMM, bueno, si tuviera que hacer una predicción para un equipo que se beneficiará más de tus habilidades, entonces tengo que decirle un equipo de rastreo. Eso está formado por ti y Akamaru por tu sentido del olfato, el oído y la lucha a corta distancia, Shino para inteligencia reunida con sus insectos y combate de rango medio, Hinata con sus ojos para espiar y observar combate de largo alcance con su arco y si es necesario a corta distancia con su jukan. Shino asintió y dijo, si, lo que dice Naruto-san es lógico, haríamos un equipo de rastreo y espionaje bastante poderoso. Hinata dejó escapar un jadeo y un puchero que dijo, eso no significa que estás atrapado con los Uchiha y Haruno Naruto-kun. Naruto se encogió de hombros y frotó su rostro contra el de Hinata y dijo, un mal necesario con el que tengo que lidiar, siempre y cuando me pases el rato conmigo después del entrenamiento y las misiones de lo que no me importará. Riendo y sonrojándose, Hinata respondió suavemente a Naruto. Por supuesto que lo haré, ¿qué tipo de novia sería si no ayudara a mi novio a relajarse y mantener intacta su cordura después de un largo día estresante? Naruto respiró la esencia de Hinata y luego preguntó en un tono amoroso, ¿qué haría yo sin ti, mi rime? Hinata se sonrojó y giró su cuerpo para estar cara a cara con Naruto ahora, envolviendo sus brazos alrededor de su cabeza para acercar su cabeza a Hinata pero susurrando en su boca, no sé, ¿qué harías? Al ver a los dos amantes, Kiba puso los ojos en blanco y se volvió para mirar hacia otro lado a Kiba de nuevo. Pero antes de que Hinata y Naruto pudieran avanzar en su sesión de besos, fueron interrumpidos por la campana que indicaba que el periodo de almuerzo había terminado. Kiba dejó escapar un suspiro de alivio, salvado por la campana. Mientras se levantaba para seguir a los demás que se iban, Naruto, que todavía estaba en el banco con Hinata, lo llamó Kiba si no te importa, ¿puedes informarle a Ana-san que iré a visitarla más tarde? Luego procedió a capturar los labios de Hinata demasiado tanto su placer. Riéndose, Kiba pensó que sería inteligente al decir, ¿mi hermana no es demasiado mayor para que salgas con Naruto? Liberando los labios de Hinata con un pop y una linda risita de ella, Naruto respondió descaradamente, bueno, si estuviera interesado en tu hermana Ana, entonces la edad realmente no importaría a Kiba, si olvidas que Anko-chan es incluso mayor que tu hermana Ana, entonces ella no sería un problema, ¿verdad? Mientras pasa sus manos tiernamente sobre la cara de Hinata, Kiba tragó saliva de lo que dijo, ni siquiera sé cómo Hinata trata con tus formas pervertidas. Luego se alejó rápidamente. Shino, que había escuchado todo, solo sonrió levemente a Kiba y dijo, es posible que hayas cavado tu propia tumba, Kiba, sabes que está en todo el derecho de Naruto tener más de una esposa y posiblemente solo se la ofreciste con ese comentario. Empújalo Shino, dijo Kiba con una expresión de mal humor mientras pasaba junto a él mientras se tranquiliza, ni siquiera importa que a Ana no le guste. Más tarde ese día, actualmente Anabi y Naruto estaban caminando hacia la clínica de animales dentro del complejo Inuzuka era hora de la revisión bianual del pájaro mascota de Hinata, porque Hinata, Anko e Ino estaban teniendo su reunión habitual del harem de Naruto. Naruto decidió llevar a Anabi de 8 años, actualmente caminaban de la mano por las calles de Konoha. Esto llevó a Naruto y Anabi a ser el blanco de muchos susurros y burlas, y Naruto asumió que solo él los escuchaba debido a su audición mejorada de zorro pero poco sabía él que Anabi era y experta en leer los labios. Muchos de ellos decían cómo ese Naruto se había contaminado y se había divertido con la heredera mayor de Yuga y la había tirado y ahora buscaba salirse con la suya con el joven Anabi. Pero Anabi elige ignorarlos yendo a su lugar feliz, que al igual que su hermana resultó ser Naruto a menudo, Anabi se comportaría mucho como su padre, pero por dentro todavía era una joven alegre que solo quería estallar pero Anabi no era valiente como su hermana, y solo hubo pequeños momentos en los que realmente podía actuar como una niña y la mayor parte de eso fue cuando estaba con Naruto y Hinata. Entonces, en lugar de centrarse en todo el odio dirigido hacia ellos, Anabi solo se enfocó y disfrutó de su cono de helado con sabor a plátano que Naruto le había comprado, por mucho que disfrutara su tiempo con Naruto, solo deseaba que a veces él no fuera tan protector su. Al principio, a Anabi le pareció ridícula la cosa que sostenía la mano, y nunca entendió por qué Hinata lo disfrutaba tanto pero lentamente, Anabi comenzó a disfrutarlo y apreciarlo más también entendiendo que solo lo hizo por su seguridad. Al entrar en la clínica, Naruto le dijo a Anabi que podía ir a la perrera en la parte de atrás y jugar con los animales, Anabi solo asintió y se alejó mientras Naruto entraba a la oficina de Ana y se sorprendió al ver a Ana y a su madre al mismo tiempo. Naruto le hizo una reverencia a Tsume y le dijo, Inuzakusama es un honor tenerte personalmente y supervisar el chequeo de mi pájaro luego colocó la jaula que contiene el pájaro en la parte superior de la mesa de examen. Tsume se acercó a la jaula e inspeccionó el pájaro que dijo, ah, este debe ser Yondaime-sama. Incluso ahora Ana se rió del nombre dado al pájaro mascota, aparentemente fue idea de la Hinata hacerlo debido a sus plumas amarillas en la cabeza y en secreto fue un homenaje al difunto padre de Naruto. Enderezándose nuevamente de la inspección, bueno, ves a Naruto con una diferencia de mi hija, no soy veterinaria, aunque hablar de mi hija no solo es una gran veterinaria, sino que también tiene otros grandes imbéciles, para que tú puedas encontrar bastante intrigante. Tsume dijo con una sonrisa y un guiño pervertido mientras sacaba deliberadamente el culo en activos. Madre. Ana gritó claramente escandalizada y avergonzada a juzgar por el sonrojo que llegaba a sus mejillas. Afortunadamente, las marcas rojas de Inuzaku en sus mejillas ocultaron algo de eso. Volviéndose hacia Naruto con la cara sonrojada, Ana le preguntó. Naruto, ¿te importaría salir un rato? Mi madre y yo tenemos algo que discutir. Naruto asintió y salió de la oficina, inmediatamente Ana le ladró a su madre en el momento en que la puerta se cerró. Madre, ¿cómo puedes sugerir algo así? Al menos es 6 años más joven que yo. Tsume se encogió de hombros y levantó los brazos en un movimiento que dijo. ¿Y? ¿No es tu amiga Anko-chan 3 años mayor que tú? Y por lo que escuché, ella tiene una relación maravillosa con él. Las cejas de Ana se fruncieron molestas y le respondieron. Todavía no te da el derecho de jugar al matchmaker. Con una sonrisa tortuosa, Tsume dijo mientras se acercaba a Ana para que casi se tocaran cara a cara. Por el contrario, mi querida hija, como madre y jefe de clan tengo todo el derecho de ubicarte en un matrimonio político. Y puedes hacerlo nada al respecto, siempre y cuando los altos mandos de ambas partes lo acepten. Ana tragó saliva y dio un paso atrás de su madre y le preguntó. ¿Entonces básicamente quieres tirarme a Naruto-kun? Con una sonrisa, Tsume se movió detrás de su hija y les usurró al oído. Oh, así que ahora es Naruto-kun. Y ha pasado tanto tiempo desde tu última relación. Ana se estremeció ante el hecho de que su propia madre estaba casi respirando en su oído, pero independientemente de lo incómoda que estaba Ana, Tsume continuó y estás tan tenso todo el tiempo, ¿qué tienes ahora 18 años? Cariño, necesitas un hombre dominante en tu vida. Un hombre que te dejará inconsciente y te seguirá follando cuando te despiertes. Y te digo Naruto podrá hacerlo precisamente porque es un Uzumaki, que por cierto es conocido no solo por su longevidad sino también por sus reservas de resistencia casi infinitas. Ana trató de ocultarlo, pero incluso entonces supo que estaba siendo excitada por una idea tan perversa como esa, Tsume vio a su hija inclinarse a su voluntad y el olor de sus feromonas aumentando. Tsume luego puso en práctica su plan para solidificar aún más la convicción de su hija con el niño. Empujando sus caderas sobre la joroba básicamente seca de Ana, su hija Tsume continuó susurrándole el oído. ¿Sabes lo fuerte que dice tu hermano que es? Y puedo respaldarlo diciendo que Naruto es un alfa entre los alfas. Y como sabrás, solo aparece una vez por década. Déjame contarte un pequeño secreto Ana-chan, la última persona que consideré un alfa entre alfa no era tu padre, pero su padre, el Yondaime Okage. Los ojos de Ana se abrieron hasta alcanzar proporciones nunca vistas en estado de shock, temblorosa le preguntó a su madre en un tono tranquilo Naruto es el hijo de Yondaime. Tsume solo asintió y respondió. Eso es correcto Ana-chan, una conjetura de lo que este matrimonio sería totalmente legal porque puede participar en la CRA, pero por favor trata de no decirle a nadie, secreto con doble S que conoces la muerte ejecutando todo ese jazz. Diciendo la última parte sin darse cuenta. Tsume dejó el lugar detrás de su hija y caminó hacia la puerta y antes de abrirla para irse se volvió hacia Ana, te daré un poco de tiempo para pensarlo, sabes golpeándote en el olvido, hijo de Yondaime, haciendo descendencia poderosa. Al ver un poco de baba escaparte la esquina de la boca de Ana, Tsume sonrió ante su éxito al reforzar y resaltar algunos puntos clave en su discusión al ver su trabajo completo, salió de la habitación y vio que Naruto estaba sentado en la sala de espera con un ligero sonrojo en su rostro. Luchando contra el sonrojo, Naruto dijo, podría estar fuera de lugar, Inuzakusama, pero creo que deberías conseguir algunos sellos de insonorización en esa oficina. La cara de Tsume cambió en un instante de alegría a horror, tartamudeó, nadie más escuchó nada, ¿verdad? Naruto sacudió la cabeza, afortunadamente no, pero creo que deberíamos tener más cuidado la próxima vez. Tsume solo se rió entre dientes mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, si, no te preocupes, lo haré la próxima vez. Naruto solo sonrió y pasó junto a ella hacia la puerta de la oficina, se preparó preguntándose qué haría ahora Ana después de esa discusión. Afortunadamente cuando entró, Ana solo estaba inspeccionando y examinando a Yondaime-sama. Naruto cerró la puerta detrás de él con un fuerte suspiro de alivio. Al ver esto, Ana se rió y preguntó, ¿qué esperabas que estuviera desnuda y encima de esta mesa intentando seducirte? Naruto se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Después de lo que escuché desde afuera, no descarté eso como una posibilidad. Ana solo se rió y volvió a darle a Yondaime-sama su chequeo, contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los Inuzaku no buscan un descanso rápido todo el tiempo. Espero al menos algunas cenas y algunas películas antes de meternos en los pantalones. Naruto se echó a reír, se acercó y se paró frente a Ana, que seguía trabajando en Yondaime-sama. Supongo que tu madre está decidida a organizar un matrimonio entre nosotros, pero estoy de acuerdo contigo, Ana-chan. Deberíamos tomar esto con calma. Tal vez espere unos meses antes de que hagamos algo demasiado serio, y también tendré que hablar de esto con Inataime, no estoy segura de cómo se sentirá acerca de esta incorporación a nuestra familia. Ana se echó a reír y dijo, ¿puedes ignorar a mi madre Naruto-kun? Se ha vuelto senil con la edad, su mayor deseo probablemente sería que tuviéramos que dar a luz a los bebés lo antes posible. La madre siempre tuvo una debilidad por los niños. Esa no sería una mala situación para ser colocada, ¿verdad Ana-chan? Dijo Naruto con una sonrisa y un leve sonrojo. Con una sonrisa y un niño, Ana respondió, bueno, sería soportable si fuera contigo Naruto-kun. Oh, respondió Naruto, simplemente soportable, lo recordaré más tarde si alguna vez nos casamos. Ambos se tomaron un minuto para reírse el uno del otro. Fue un cambio bienvenido para Ana por lo general, los únicos chicos con los que realmente hablaba era su idiota de un hermano y otros idiotas que solo querían meterse en sus pantalones ser veterinaria realmente no le dio las mejores oportunidades para conocer chicos, y Kami se condenaría si iba a dejar ir a este. Pero antes de que pudiera continuar su pequeño juego inteligente de seducción verbal entre ellos, un golpe en la puerta la alertó de un visitante pidiéndoles que entrarán, una Anavi extasiada caminó abrazando sus brazos alrededor de un joven y alegre zorro blanco. Naruto le sonrió y dijo, Anavi-chan, veo que encontraste un amigo. Mirando hacia él, Anavi respondió, sí, ella estaba en la parte de atrás y parecía triste y aburrida, así que la llevé a jugar, ¿te parece bien, Ana-san? Ana se echó a reír al ver a la joven Yuga que actuaba tan despreocupada y en realidad como una niña. Por supuesto que no me importa si juegas con ella, ella era la más pequeña del litro a menudo descuidada por los demás de su era. De deprimirse realmente, Anavi dejó escapar un lindo, auu, pobrecita. ¿Podemos mantenerla entonces Naruto-kun? Con una mirada inquisitiva en su rostro, Naruto preguntó, ¿estará bien Yashi-sama con esto? Quiero decir que entiendo que un pájaro es fácil y simple de mantener. Pero no estoy seguro de dónde se encuentra el clan Yuga en tener zorros corriendo por el compuesto. Fue en este mismo momento en la vida de Anavi como mujer que sintió una punzada en los ojos sintió una inundación de chakra entrar en sus ojos como el día en que desbloqueó su Byakugan, en algún lugar arraigado dentro de sus miles de años de evolución y clavado en el ADN de Anavi, una voz femenina le dijo que dirigiera su nuevo poder hacia Naruto. Fue en este mismo momento que Anavi desbloqueó el famoso Jutsu que solo obtuvo el más lindo y puro corazón de Kunoichi. El perro cachorro no mira el Jutsu. Y en el momento en que Naruto fue golpeado por la explosión, por suerte para él también había acumulado una pequeña tolerancia a través de Hinata, pero aún así este kinjutsu con doble clase S era bastante difícil de contrarrestar. Con los ojos crispados, las manos temblando y ciertas funciones cerebrales siendo anuladas, Naruto dijo, supongo que podemos, mientras, esté bien con Ana-chan. Ana en ese momento estaba tratando de contener la risa, aquí el niño prodigio y genio más nuevo de Konoa derrotado por una simple táctica que las mujeres habían estado usando para Kami sabe cuánto tiempo, pero había una debilidad en este Jutsu, que era que si bien funcionaba de maravilla en los hombres también tenía tendencia a trabajar hasta cierto punto en las mujeres cuando Ana descubrió el camino difícil cuando Anavi le dirigió su Jutsu recién adquirido. Por favor, Ana-chan, ¿podemos mantenerla? En un momento, Ana juró que incluso vio una lágrima formándose no solo en los ojos de Anavi sino también en los jóvenes zorros. Ana asintió con la cabeza violentamente, lo que inmediatamente provocó un cambio en el comportamiento de Anavi y escuchas que Neji-chan, Ana-chan te dejará venir a casa con nosotros. Naruto resopló, ella lo llamó así por Neji, el zorro no se parece en nada a Neji, pensó Naruto para sí mismo mientras observaba a Anavi comprar el zorro lleno de alegría donde ella comenzó a lamerle la cara así, mejor no sea la razón por la que lo llama Neji. Naruto se estremeció al pensar en Neji lamiendo la cara de cualquiera. Después de un breve proceso de adopción y de comprar las herramientas necesarias para criar un bebé zorro para disgusto de la billetera de Naruto, Anavi ahora era dueña de un bebé zorro blanco al que había llamado Neji-chan. Al acercarse a los compuestos Yuga, Naruto y Anavi fueron detenidos por un anbu con un mensaje para Naruto. Naruto Sanokage-sama desea hablar con usted lo antes posible. Naruto asintió con la cabeza al anbu y respondió, gracias Anbu-san, por favor, informa a Okage-sama que lo veré después de que termine de escoltar a Lady Anavi a casa. Con un gesto más, el anbu se había ido en un remolino de hojas, Anavi se volvió hacia Naruto y le dijo, podría llegar a casa yo mismo desde aquí si tienes que irte Naruto-kun. Aprieta ligeramente su mano, Naruto solo sonrió y respondió está bien, no estamos lejos del complejo y Yuga, prefiero no dejarte solo ya que no hay un miembro de la rama que te cuide. Está bien que Neji-chan pueda cuidarme. Anavi dijo mientras sonreía al joven zorro que ahora caminaba a su lado con una correa. Al ver al joven zorro ladrar de acuerdo, Naruto respondió aunque no dudo de la habilidad de Neji-chan para protegerte, Anavi-chan. Hay ciertas personas en esta aldea en las que no confío y temo que harán todo lo posible para lastimarte a ti ya Neji-chan. Anavi solo frunció el ceño pero no dijo nada más. Decidir que pasar el rato con Naruto no era tan malo. Después de unos minutos más de caminata, estaban frente al complejo y Yuga fue solo ahora que Naruto permitió que Anavi huyera con Neji-chan al complejo, mientras le entregaba la jaula de Yonda y Mesama a uno de los guardias en la puerta uno de ellos preguntó, ¿le conseguiste un zorro? Naruto simplemente se encogió de hombros y dijo, no tenía otra opción y permíteme advertirte ahora que ha aprendido ese jutsu. Te recomendaría que encuentres a la guardia femenina más estoica y cerca inmediatamente antes de que Anavi comience a usar sus nuevos poderes encontrados para obtener fuera del complejo sin acompañante. Los guardias de la puerta Yuga solo tragaron saliva y uno inmediatamente corrió hacia el complejo, al ver que Naruto se fue y se dirigió hacia la torre Okage. 15 minutos después. Naruto ahora estaba sentado frente al escritorio del Okage, quien en lugar de hacer la gran cantidad de papeleo que estaba tan apilado que amenazaba con caerse, decidió leer el libro más nuevo de Hiraiya. Naruto suspiró y preguntó, Okage-sama, ¿no deberías estar trabajando en lugar de leer los libros de mi abuelo? Sarutobi se echó a reír levemente mientras tomaba un trago de su pipa y dijo sin levantar la vista del libro, Naruto-kun, ¿sabes que soy viejo, realmente negarías a un anciano el poco placer que aún puede obtener al leer estos libros? Naruto solo negó con la cabeza y luego preguntó, ¿y cuál fue la razón por la que me llamaste aquí hoy, Okage-sama? Dudo mucho que me hayas llamado aquí para discutir la trama de ese libro contigo. Porque no me molesté en leerlo Okage-sama, independientemente de lo mucho que mi abuelo intentó convencerme de que era el mejor. Al colocar un pequeño marcador en la página que estaba leyendo, Sarutobi cerró el libro y giró la silla para mirar a Naruto que lástima Naruto-kun, Hiraiya tiene razón cuando te dice que es el mejor hasta la fecha. Naruto solo levantó una ceja ante esto. ¿Necesitas relajarte un poco, Naruto-kun te estás volviendo demasiado parecido a Yashi? Dijo Sarutobi un poco irritado. Inclinando ligeramente la cabeza, Naruto respondió, mis disculpas, Okage-hiji, creo que estos libros son muy inapropiados para alguien de mi edad. Sarutobi arqueó una ceja y preguntó, ¿en serio Naruto-kun eres un shinobi, vas a matar gente muy pronto si aún no lo has hecho? Kami bendice tu alma si es así, pero de todos modos volviendo al tema principal con todas las cosas que tú y tus llamados y mes no haces un poco, curioso. Terminando la oración con un brillo pervertido en tus ojos. Naruto entrecerró los ojos hacia el Okage, en serio espero que no estés fantaseando con ellos de todos modos, Okage-sama. Teniendo cuidado de no hacer ninguna amenaza al Okage, ya que eso sería traición. Sarutobi se acarició la barba y dijo, HMM, oh, no, mi chico no se atrevería a hacer eso. Solo estoy recapitulando sobre un capítulo que acabo de leer. Era sobre esta bailarina exótica con una hermosa piel bronceada nacida natural, cabello ondulado de color púrpura y sus senos flexibles habían seducido al protagonista masculino y lo habían engañado usando una noche de placer incomparable y salvaje sin adulterar, Okage-sama. Naruto rugió con un poco del chakra de Kurama entrelazado. Sarutobi se estremeció un poco al sentir temblar las paredes de su oficina, incluso después de entrenar y experimentar este chakra un par de veces antes. Cuando entrenaba a Naruto Sarutobi todavía se sentía nervioso cuando se exponía al chakra puro sin filtro del Kyuubi, definitivamente era una diferencia comparable en peso y presión antes y después de que se retirara el sello. Vio que su puerta se abrió ligeramente cuando un Anbu extremadamente nervioso asomó la mitad de su cabeza enmascarada y preguntó, Okage-sama está todo bien? Burlándose por lo bajo, Sarutobi pensó para sí mismo, sin miedo y disciplinado mi trasero. Luego dijo en voz alta, si, todo está bien aquí, simplemente dije tontamente algunos comentarios tontos a Naruto-kun que lo enojaron un poco aquí. Puedes volver a tus publicaciones. Con eso, el Anbu desapareció y la puerta se cerró con un clic Sarutobi se alisó ligeramente la túnica y dijo, así que hoy hiciste algunas predicciones audaces sobre las ubicaciones del equipo Genin con respecto a tus amigos. ¿Los encontraste inaceptables? Los coloqué estratégicamente de manera tal que sus habilidades se beneficiarían mutuamente. Respondió Naruto. Sarutobi se echó a reír y volvió a arrastrar su pipa, en absoluto Naruto, en realidad me preguntaba si tenías un espía en mi oficina, ya que adivinaste correctamente los equipos que normalmente habría asignado. ¿Qué quieres decir cuando dices que normalmente habrías asignado a Okage-sama? Cuestionó Naruto. ¿Dónde dijiste que te volvería a colocar, Naruto-kun? Preguntó Sarutobi. Muy probablemente con los Uchiha y Haruno. ¿Cómo ese sería el único equipo de Genin que me queda para unirme? Respondió Naruto. El viejo Okage se rió entre dientes y dijo, no veo por qué estás tan obsesionado con ser un Genin, tus habilidades te hacen fácilmente un nivel Honin Shinobi. Sin embargo, una y otra vez rechazaste mis invitaciones para ser un Anbu o incluso un Chunin. Ya que sabes que no estarás en el mismo equipo que tu princesa Yuga o Yamanaka, ¿por qué todavía los rechazas? Naruto dejó escapar un suspiro y dijo, Okage-sama, no solo dijiste que estaba creciendo demasiado rápido, sino que ahora empiezo a darme cuenta lentamente. Todos los días trato de captar lo poco que queda de mi infancia, y yo sé que ser un Chunin, Anbu o Honin definitivamente afectará mucho mi tiempo. Y también que Okage-sama me promocione entre las filas tan rápidamente parecería sospechoso y muchos se quejarán de que estás jugando favoritos. No me atrevo a deshonrarte en tal camino. El Okage devolvió el suspiro y dijo, bien, bien Naruto-kun, dejaré de presionarlos para avanzar en las filas, al menos por ahora. Pero para que sepan que los exámenes de Chunin se realizarán en Konoha este año, entonces todos los ojos estarán puestos en Konoha, y aquí es donde absolutamente necesitarás al menos obtener una nominación de rango Chunin, si no lo haces, me avergüenzas a mí y a todos tus otros sensei. ¿Entiendes mucho a Naruto-kun? Entiendo a Okage-sama, pero como saben, mi equipo podría no ser tan, aceptando, como ustedes saben, a mí y a mis posibles compañeros de equipo no se miran a los ojos y la química del equipo probablemente se verá afectada incluso con todo el tiempo que tengamos hasta los exámenes de Chunin, respondió Naruto. Levantándose de su silla y mirando hacia la puesta de sol que estaba tomando el sol en el pueblo desde su ventana, Sarutobi dijo, y eso solo si te pongo en ese equipo. Tres meses después, el día de la prueba para convertirse en Genin ya había terminado, como era de esperar, Naruto se había aferrado al título de novato del año con un agarre de hierro e independientemente de lo duro que Sasuke intentara quitárselo, ni siquiera se acercó. Entonces, no fue una sorpresa cuando Iruka le entregó a Naruto el documento que decía que era el novato del año, y Naruto lo tomó y lo rompió frente a la clase e Iruka afirmando que ese título era trivial y que significaba poco para un enemigo shinobi, podrían darle una paliza si eres novato del año o muerto el último de la clase, su objetivo es matarte y completar su misión sin importar tu rango. Sasuke se chupó los dientes ante las acciones de Naruto y murmuró algo sobre, debería haber recibido esa recompensa, y en lugar de destruirla como un tonto la habría frotado en la cara de todos. Como se suponía que debía hacer una élite. Kiba le sonrió a Naruto no solo por no presumir, sino también por no burlarse de él porque era el último lugar debido a sus malos hábitos de estudio. Tomando su asiento en el escritorio entre Hinata e Ino en el fondo de la habitación al lado de la ventana, Naruto vio a Hinata frunciendo el ceño, ligeramente se inclinó y cruzó los brazos mientras le susurraba al oído. Sabes que no tienes que destruirlo, me gustaría ponerlo en el refrigerador o colgarlo en la pared de nuestra habitación. Naruto sonrió y gentilmente tomó una de las manos de Hinata y la frotó suavemente antes de deslizar la suya y la suya en las largas mangas de su kimono, fue cuando Hinata sintió un pergamino enrollado colocado en la palma de su mano ella se rió y se inclinó y le dio a Naruto un beso suave y dijo. Dios mío, ¿no eres un bromista? Naruto se inclinó para devolver el beso y respondió suavemente, ¿y no me amas por eso? Hinata volvió a reírse y solo deslizó su silla directamente al lado de la de Naruto para poder sentarse de lado, colocar las piernas sobre el regazo de Naruto y descansar la cabeza con satisfacción sobre su pecho. Fue cuando Naruto se giró para mirar a Hinata y vio que estaba haciendo pucheros, Hinata le susurró maldita seas, Hinata-chan, tiene tanta suerte que Naruto puede mostrar que abiertamente afecto. Suavemente, Naruto le susurró. Pronto Inoime, ahora soy un genin también legalmente un adulto y cuando obtengo el estatus de clan puedo legalmente comenzar a aceptar múltiples contratos de compromiso a través de Kera. Luego lo compensaré y lo contrataré. Todas esas citas románticas que querías. Ino dio un ligero resoplido que susurró. Será mejor que Naruto-kun. Tan pronto como terminó su última clase en la academia, todos comenzaron a salir de la sala, Mizuki le pidió a Naruto que se quedara para poder hablar por un momento una vez que se despejó la habitación, Mizuki le sonrió a Naruto y dijo. Fue un gran truco que hiciste con ese novato del año, Uzumaki. También me gustaría felicitarte por tu fuerza y, mientras arrancaste el documento, todavía eres técnicamente novato del año y por eso obtienes un examen especial más después de la graduación. Para demostrar que mereces tu puesto y si tienes éxito, recibirás una recompensa. Luego le entregó un pergamino de misión a Naruto, quien lo abrió y casi inmediatamente se rió de la pobre excusa de una falsificación que era con los años de entrenamiento con Yashi Itachi le permitió mantener una cara de impaciencia que tonto, el diseño de este informe de misión está desactualizado y el sello del Sandaime está completamente equivocado. Parece que tenemos un traidor y un espía en medio, aunque sea malo. Pensó Naruto para sí mismo. Naruto inmediatamente le sonrió a Mizuki y dijo. Entonces todo lo que tengo que hacer es pasar sigilosamente las defensas que protegen el pergamino prohibido y llevarlo a un punto de control y paso. Mizuki sintió, Naruto se rió entre dientes y dijo. No hay problema, lo haré esta noche. Con eso, Naruto dejó a Mizuki sonriendo malvadamente, quien solo pensó para sí mismo. Qué idiota sabía que sería más fácil engañar que ese chico Inuzaku. Debe ser un efecto secundario por ser un demonio estúpido. Naruto escondió el pergamino en su chaleco y precedió hacia la salida de la academia, pero antes de que pudiera llegar a la salida, lo llevaron a una sala de clase vacía y lo presionaron contra una pared y un par de labios chocaron contra los suyos, inhalando el olor. De flores Naruto se dio cuenta de que era Ino quien estaba teniendo uno de sus momentos. Naruto le devolvió el beso. Pocos sabían que habían sido vistos por un Sasuke Uchiha que solo sonrió y pensó para sí mismo. Ahora te tengo, bastardo infiel con esta Inata será mío. Con eso, Sasuke corrió hacia la salida donde sabía que Inata estaría esperando a Naruto, la vio sentada en un banco cerca de la academia admirando a los pájaros al instante, corrió hacia ella y le dijo. Inata, acabo de enterarme de un secreto, eso instantáneamente te hará odiar a Naruto y te darás cuenta de que deberías haberme elegido en primer lugar. Inata solo negó con la cabeza, y déjame adivinar que el secreto que tienes es que él está actualmente dentro de un aula besándose con Ino. Sasuke se sorprendió, sabes. Y dejas que te engañe. Inata levantó una ceja y dijo. Asumes que ya no lo sabía. El Byakugan está viendo a Uchiha y debes recordarlo. Hay muchas razones por las que le dejo actuar. La forma en que está con Ino, una de ellas es que le di específicamente que le permitiera hacerlo, así que por favor, no vengas a mí con la esperanza de romperme a Naruto-kun, porque nos amamos demasiado. Para que tu plan tenga éxito. Sasuke quería arrancarse el pelo con frustración, ¿qué ves en él que te obliga a dejar que te engañe con otras chicas? Puedo ofrecerte todo lo que tiene poder, fama, dinero. Entonces, ¿por qué no elegirme a mí? De ese idiota que no te aprecia. Inata se puso de pie y miró a Sasuke enojado. Yakugan fulminó con la mirada. Te reto a decir que no me aprecia una vez más, Naruto-kun me ha demostrado una y otra vez que me ama más que a nada en el mundo, incluido el suyo. Así que quieres jugar la carta de poder y fama de Uchiha de la que yo también puedo, tómate un momento para mirar el monumento de Okage Uchiha, Asirama Senjusho Daime Okage, Tobirama Senjuni Daime Okage ambos son Senju, No Uchiha y los Sandaime Okage Sarutobi Hiruzen es el sensei de Naruto-kun. Si quisiera fama y poder, ¿quién me puede ofrecer más que Naruto-kun? Con eso, Inata dejó a Sasuke furioso mientras caminaba hacia Naruto, que acababa de salir de la academia con Ino te recuperaré un día, Yuga, y ese día serás mío y el tonto Uzumaki se romperá a mis pies. Más tarde aquella noche, Mizuki sonrió cuando vio a Naruto aterrizar en una rama en el árbol frente a él, con el pergamino prohibido de foca sacado a su espalda a buen trabajo Naruto, realmente está a la altura de tu rango. Ahora entrégamelo y tu primera misión es un éxito. Y para alegría de Mizuki, Naruto se lo arrojó sin hacer preguntas. Al captar el pergamino, el entusiasmo de Mizuki se disparó. Ahora que tengo este pergamino, Orochimaru-sama me elogiará y me inundará con el poder que quiero. Pensó para sí mismo. Déjame inspeccionar esto muy rápido, dijo Mizuki en voz alta mientras desenredaba el pergamino y para su sorpresa, solo había una palabra escrita en él, tonto. Un fuerte estallido resonó en el bosque cuando el pergamino en la mano de Mizuki explotó violentamente al ser sorprendido por la explosión, Mizuki ni siquiera tuvo la oportunidad de sustituirlo se desplomó entre las ramas y las hojas y golpeó el suelo con un ruido sordo. Naruto aterrizó a un par de metros de él completamente ileso. Naruto miró los restos del traidor Mizuki apenas respiraba, su cara estaba horrible, estaba horriblemente carbonizada por la explosión y sus dos brazos habían quedado reducidos a muñones, sus piernas y muy probablemente algunas costillas estaban rotas por el impacto en el suelo y ahora Mizuki yacía en un charco de su propia sangre, colgando hasta los últimos zarcillos de su vida. Naruto se acercó y pateó su cuerpo, así que ahora se recostó sobre su espalda, mientras me importa poco tu odio hacia mí y, el Kyuubi. Los ojos de Mizuki se abrieron, él sabe, pensó para sí mismo. Desprecio a los traidores y los traidores, Naruto puso su pie sobre su garganta y lo empujó hacia abajo con un poco de fuerza, haciendo que Mizuki se ahogara y luchara por respirar, respira tus últimas respiraciones, mientras tienes la eternidad para pensar en cómo el demonio y Kyuubi Mokoso te engañó con un clon de sombra explosivo cubierto y pronto será el tomador de tu vida. Al poner más fuerza sobre su pie, Naruto vio que el ojo de Mizuki sobresalía y su rostro se ponía azul por la falta de aire de lo que le decía. Desde el suelo fuimos tomados por Kami como el polvo que éramos, y por la forma de Shimigami que es donde algún día volveremos. Con un crujido, Naruto supo que acababa de aplastar su tubo de viento. Dos figuras emergieron de la sombra de los árboles, ahora veo por qué solicitaste a Inoichi aquí en lugar de Ibiki. Dijo el sandaime mientras fumaba en su pipa. Inoichi corrió hacia el asfixiante y violentamente sacudiendo a Mizuki y le dijo a Naruto con una sonrisa, no me dejaste mucho tiempo para esto. Naruto se giró y caminó hacia el okage mientras decía, un testimonio de tu habilidad yamanaka-sama. Al llegar al sandaime, Naruto le hizo una reverencia y dijo, misión completa okage-sama. Tomando una larga bocaneada de su pipa, el sarutobi respondió, una forma bastante cruel de acabar con la vida de un hombre, ¿no es Naruto-kun? Levantando una ceja ante el okage, Naruto preguntó, se supone que los traidores no deben ser colgados. Lo hice, pero de una manera más prolongada y dolorosa. El sandaime dejó escapar un suspiro que dijo, muy bien, entonces supongo que todo lo que queda es felicitarte por un trabajo bien hecho, pero un consejo, Naruto, no encierra tus emociones. Especialmente después de matar a otra persona, encuentra la manera de liberarlo, tu consuelo o vicio, si quieres, todos tienen uno. Naruto solo asintió y le deseó al okage buenas noches y se fue. Más tarde esa noche, el compuesto yuga. Cuarto de Hinata. Hinata estaba sentada al borde de su cama, garabateando en su diario cuando Naruto entró. Hinata cerró el diario y lo miró con una sonrisa y le preguntó, ¿cómo te fue esta noche? Naruto se quitó el chaleco y caminó hacia Hinata y se arrodilló entre sus piernas para que pudiera descansar la cabeza de lado sobre su regazo. Es normal para mí sentir satisfacción y disfrute por lo que tuve que hacer esta noche, mi amor. Hinata le acarició suavemente el costado de la cara mientras tarareaba con satisfacción, solo si tus acciones de esta noche impidieron el dolor y el sufrimiento a los demás. Nosotros como shinobi tenemos que cargar con esa carga, sabiendo que al matar a uno tenemos el potencial de salvar vidas. De otros. Pasó las manos por su cabello una vez que Hinata levantó la cabeza de su regazo y lo jaló hacia la cama. Trata de no pensar tanto en eso Naruto-kun, vamos a dormir. Hinata acurrucó la cabeza de Naruto contra su pecho y apoyó la barbilla sobre su cabeza mientras frotaba con cuidado la parte posterior de su cabeza sintiendo unas gotas húmedas en la parte delantera de su kimono, supo que Naruto lo estaba dejando salir. Hinata se quedó dormida reconociendo el hecho de que cuando fuera el momento de tener que quitarle la vida, Naruto estaría allí para ella. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.